El día de ayer en la carretera hacia los baños termales se suscitó un accidente entre una motocicleta y un vehículo automotor particular. Al respecto, Tomás Correa Durán, director de Protección Civil, da a conocer la información oficial. Bien, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, recibimos un llamado de emergencia en el cual nos reportan un percance vehicular. Al arribar al lugar, observamos que es una motocicleta que se impacta en la parte trasera de una camioneta de batea. Obviamente salen expulsados los dos ocupantes de la motocicleta, menores de edad de ambos, 13 y 17 años, afortunadamente con lesiones menores, pero bueno, fueron trasladados al CESA para su valoración más efectiva y más profesional. Comentarte que es muy importante que al conducir un vehículo de este tipo se usen los dispositivos de seguridad. En este caso, ninguno de los dos traía colocado el dispositivo de seguridad, que es el casco. Esto nos puede ayudar a salvaguardar la vida, a cuidar la vida, a la integridad de las personas. Entonces, hacer un llamado, un exhorto a toda la población que usa este tipo de vehículos, a que usen todos estos equipos que son para su seguridad. Pues recordarles que estamos atentos a cualquier llamado de emergencia a las 24 horas del día, todos los días del año, a través del 797-971-4337, el 797-125-5870, o a través del número de emergencias nacional, que es el 911.